¡Buenas noches, Chile! 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 En la noche, en la noche, en la noche, yo le quería a mi gordura, y de muy fácil, o más adecido, y jamás sube lo que le ha sucedido. Por qué me ha dado desde mi ventana, los abrazados han desconocido, no se creerá para descubrir su amigo, desde seguida nunca más lejos a ver. Luka, la luka, la luka, ¿qué te ha sucedido? La luka, la luka, ¿dónde me has venido? La luka, la luka, nunca lo sabré. Luka, la 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 luka, Con deseo de amar Ah, con deseo de amar ¿Será que ella es primavera? No sé, ¿será que ella es donde ves? No sé, ¿será que tienes la otra? Que te cuesta un salón Y ella es algo que amar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah, 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 ah Cuando estribua se me o han derramado, cuando me estoy desperdiciado, él recibe una leguแตilla, que aún no hay en su libertad. Fliieza, que pasa si, 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 que pasa si? De esta pieza la que yo chulo. Y y esta, qué fantástica, qué fantástica esa fiesta, qué fantástica, qué fantástica esa fiesta, esa fiesta es la que hay en un mundo. Y esta, que fantástica, fantástica esta fiesta Que fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que discurso Muchísimas gracias Por cantar, por su tiempo Muchas gracias a mis chicos Cristóbal Santana, Felipe Suriga ¡Adiós!